Bien, la próxima semana se va a realizar en Santiago de Chile la Expo Perú. Vamos a conversar de este tema con Luis Torres, director de exportaciones de PROM Perú. Luis, gracias por venir al programa. A ti por la invitación. ¿Cuál va a ser la oferta que se va a presentar en Chile? Bueno, básicamente en esta Expo Perú Chile del 19 al 20 de marzo, como has informado, estamos nosotros mostrando oferta exportada en el lado de confecciones, en el lado de alimentos y estamos yendo con una delegación también muy interesante de empresas que proveen soluciones tecnológicas que están dentro del campo de acción de la exportación de servicios. ¿Cuántas empresas están yendo? En esta ocasión la Expo Perú ha congregado más de 48 empresas y esto nos da un total de cerca de unos 70 empresarios. Estos empresarios de estos tres rubros, como te he mencionado, alimentos, confecciones y del lado de los servicios, van a sostener una de las actividades de la Expo Perú, porque la Expo Perú tiene varias actividades. La lidera el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor José Luis Silva Martínez. Y esperamos de que este grupo de empresarios tenga alrededor de unas 500 citas de negocios con contrapartes chilenas que están debidamente escogidas. Acá está participando activamente nuestra oficina comercial en Chile con consultoras chilenas que tienen un conocimiento de quién es quién en el mercado chileno para que se haga un buen contacto de negocios. En adición a la rueda de negocios, estamos también desarrollando un foro de oportunidades en Chile para que se sigan conociendo más los proyectos que tenemos aquí en Perú. También tenemos un almuerzo con inversionistas. El ministro Silva va a desarrollar esta actividad en conjunto con el embajador peruano y un grupo de inversionistas chilenos para mostrar la cartera de proyectos. Y finalmente cerramos con una actividad en la cual presentamos una muestra de lo que es nuestra fortaleza en el campo de las confecciones con el Perú Muda, donde mostramos a cinco diseñadores importantes y finalizamos con un cóctel que se llama Perú Mucho Gusto, donde los asistentes van a poder degustar nuestra rica gastronomía. Quería comentarte también que en los últimos tiempos esta actividad Expo Perú ha ido mejorando sustantivamente la calidad de las presentaciones, lo cual ha sido beneficioso para los empresarios porque ven que ahora estamos mostrando una participación de primerísima calidad y segundo, la asistencia de las contrapartes en los países a los cuales vamos también se nota un aumento muy fuerte porque el Perú está mostrando ahora unas actividades como si se realizaran en el primer nivel internacional. Perfecto Luis. Veo también, bueno, ya lo has dicho, estas diseñadoras, Cáudia Bertolero, Gene Eduardo y las marcas Cuna, Michel Velo y Renzo Cos. Así es. Y porque es importante, no solamente tenemos que vender diseño, algunas veces en estos ejercicios de desarrollar el tema de diseño en Perú hemos encontrado con profesionales peruanos que tienen espectaculares diseños pero han estado desconectados de la parte de la producción. Entonces cuando se les han venido a hacer pedidos para que puedan sostener una oferta hacia adelante, ahí hemos tenido algunas dificultades. Hoy día estos diseñadores que estamos presentando están conectados con la parte productiva y eso es lo interesante, que puedan ellos mostrar sus diseños y también a la vez atender potenciales ofertas. Pero deben ser consistentes en el tiempo, en el momento de los envíos. Así es. Una vez les mandas, te piden después más y ese ha sido el gran problema en las empresas peruanas, no puedes abastecer la demanda. Así es. Y pierdes un cliente importante. Así es. En esta ocasión se ha tenido el cuidado de esta selección y están creciendo también los diseñadores sobre la base de estos ejemplos de ver a los más grandes que hacen sus conceptos pero también ya se vincularon a la parte productiva. Luis, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a concreción de negocios? ¿Hay un monto que ustedes han calculado que se pueda concretar? Sí. En la edición anterior de la Expo Perú se hizo alrededor de 11 millones de dólares. Este año tenemos la expectativa de que superemos los 15 millones de dólares. Esto se va a ver recién cuando se dé la actividad. Hacia el final del día 19, en la mañana del 20, vamos a tener ya unos números de no solamente citas de negocios sino también de los montos negociados. En 2012 exportamos, el Perú exportó casi 2 mil millones de dólares a Chile. ¿Cuánto se estima que pueda crecer esta cifra durante este año? ¿Y qué es lo que le vendemos a los chilenos? ¿Qué es lo que ellos suelen comprarle a las empresas peruanas? Sí, para comenzar, felizmente con Chile nosotros vendemos más de lo que le compramos. La diferencia, el saldo comercial es a favor de Perú, más de 800 millones de dólares. Y dentro de lo que le exportamos, en el 2012 exportamos más valor agregado, creció un 14%. Todavía estamos viendo todas las cifras, revisando todas las cifras generales para tener el mapa completo de las cifras de exportación. Pero con Chile nosotros les vendemos una oferta muy variada y lo que ha comenzado a crecer fuertemente ha sido el sector químicos. En adición a ello, también viene con fuerza el sector de alimentos. Habida cuenta que además de la presencia de la gastronomía peruana importante en el mercado chileno, ellos también están comenzando a mirar otra oferta exportable en base a tendencias que los propios chilenos están también incorporando a sus usos y costumbres diarios. Y tenemos el tema de confecciones y el tema de servicios. Para nosotros el tema de servicios nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué implica los servicios? Básicamente en la exportación de servicios estamos hablando de servicios de aplicaciones móviles, servicios de software para industria minera, servicios de animación digital. Interesante. Y cuando hemos estado conversando con los empresarios, lo que nos dicen es que los costos en este tipo de industria están mucho más competitivos de lo que ellos pueden obtener en el mercado chileno. Y segundo, la adaptación de tecnología. El peruano ha incorporado rápidamente esta tecnología a este tipo de negocios y ha estado comenzando a ofertarlos a Chile. Y tenemos una presencia muy interesante de este conjunto de empresas, empresas de servicios editoriales también nos acompañan, que está siendo bastante atractiva en Chile. Qué interesante, ¿no? Cuando vemos las exportaciones que el Perú realiza a los países vecinos, sobre todo, digamos, o a los de la región, se ve pues la mayor oferta exportable que tenemos, la no tradicional, ¿no? O sea, porque cuando uno habla de las exportaciones a China, buena parte pues son minerales, igual a Europa o igual a Estados Unidos, pero a Chile, Colombia, Ecuador, vemos pues el arte y que sí hay una industria en el Perú, ¿no? Definitivamente. Esto nos lo comentaba cuando empezamos la administración del presidente Humala, el ministro Silva fue bien claro, el mercado latinoamericano y el regional va a tener una oportunidad interesante para las pequeñas y medianas empresas y esa estrategia se está viendo con resultados, ¿no? Los mercados latinoamericanos que forman parte de este concepto de mercados emergentes son los que están mostrando unas cifras muy interesantes en cuanto a flujo y dinámica comercial. Luis, ¿cómo vienen las exportaciones para este año? Enero no ha sido tan bueno como se pensaba. ¿Cuánto se estima que pueden crecer o caer las exportaciones con este tema de la crisis internacional? Pues están siendo afectadas. Sí, todavía estamos trabajando desde el ministerio, se está viendo todo el conjunto de cifras, no tenemos todavía cerrado el tema, esperamos hacia finales de marzo, esto va a estar a cargo del titular del sector, va a informar en detalle tanto lo que ocurrió en el 2012 como la proyección para el 2013, pero lo que sí te podría comentar es la presencia muy significativa en el 2012 de los empresarios peruanos en todas las actividades de promoción comercial. Hemos aumentado en 40% la presencia de empresarios y los montos negociados que ellos nos han reportado ha sido 60% superior al 2011. Y dos ejemplos de esa nueva cultura exportadora de nuestros empresarios peruanos fue Fruit Logística. En febrero tuvimos la Expo Perú Alemania sobre la base de la participación de Perú en la feria más grande de productos frescos en el mundo. Y participaron cerca de 300 empresarios, ha sido la delegación más grande que ha participado en Europa y la expectativa estaba al tope. ¿Cuál es la expectativa de venta, de negocios? Se casi dobló la participación que se tuvo en el 2012, Fruit Logística reportó alrededor de 45 millones de dólares en montos negociados y la del 2013 ha reportado más de 80 millones de dólares. Quiere decir que los empresarios han tenido una buena performance en esta feria. Muchas gracias Luis. A ti. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana.